Con un stand sobre el cuidado del medio ambiente, el uso responsable del agua, además del juego Ecoluche, el equipo de Explora Antofagasta se hizo presente en la primera feria científica familiar organizada por Aula Hospitalaria San Sebastián del Hospital Regional de Antofagasta. Nosotros actualmente somos una escuela transitoria registrada por el Ministerio de Educación y nos importa poder generar estos vínculos para que nuestros estudiantes, a pesar de que tengan en este periodo de enfermedad, puedan no perderse estas actividades. Aula Hospitalaria trabaja utilizando una metodología de aprendizaje basada en proyectos, AVP, la cual tiene como eje central los ramos de ciencias sociales, ciencias naturales y el vínculo que se genera con el entorno. Bueno, la metodología AVP se basa en proyectos, que es aprendizaje basado en proyectos. Cada metodología dura dos meses y siempre se inicia con una actividad en terreno y se cierra con una actividad para que los niños presenten sus proyectos finales de cada AVP. Esta feria también contó con el apoyo de otras organizaciones, como las carreras de diseño y educación parvularia de la UA, educación básica de la UCN, además de la empresa Agua Santo Fagasta y la Corporación Educacional Científica de Antofagasta, SECA. De hecho, hoy hablo en un sentido amplio de las ciencias, no solamente las ciencias naturales, sino que también las ciencias sociales, porque son las que te permiten tener una comprensión de los distintos fenómenos que se viven en el mundo en que tú vives. Entonces, teniendo este acercamiento a la ciencia, puedes comprenderlo, pero además tener un rol activo en el desarrollo de ella. Para ser parte de Aula Hospitalaria, pueden vincularse a través de las redes sociales Aula Hospitalaria San Sebastián o por medio del correo antofagasta.ahss.cl